Visitar la obra de César siempre es un placer. Visitar y venir a la isla de César Manrique... ...siempre da gusto y es un privilegio... ...para todos aquellos que nos visitan. Desde Centros Turísticos hemos decidido... ...y estamos llevando a cabo un proyecto nuevo, novedoso... ...en el que fluye la obra de César... ...y también música ambiente... ...para poder disfrutar de una visita tranquila... ...que la gente pueda disfrutar del espacio... ...que pueda disfrutar de la gastronomía... ...y que se vaya con una sensación ya única... ...porque la obra de César habla por sí sola... ...pero si la acompañamos también de una música tranquila... ...pues mejor que mejor. ¡Gracias!